Usabilidad Web Hola, hoy hablaremos acerca de la usabilidad web. ¿Qué es usabilidad web? Es el grado de facilidad de uso que tienen las páginas web para los usuarios que interactúan con ella. Es decir, permite una interacción fácil, sencilla, intuitiva y agradable. Y es la característica fundamental e indispensable que todo sitio web debe tener para que funcione de manera exitosa, eficiente y eficaz. Y así poder sacarle el máximo provecho y la máxima cantidad de beneficios. Todo esto incluye un conjunto de más acciones que se realizan para mejorar el sitio web y adaptarlo a los usuarios. Importancia A más usabilidad de una web, más tasa de conversión, que es el porcentaje de visitantes que ejecuta una acción. Por ejemplo, rellenar un formulario, suscribirse, comprar, descargar una demo, etc. Dependiendo de a lo que se dedique la web. Experiencia Es el impacto que se genera en el usuario a través de la sensación de relación con nuestro sitio web. Dependiendo si el usuario ha tenido una buena experiencia con factores como el diseño web, colores, utilidad y facilidad del manejo. Esta responde a tres factores muy importantes. Navegación de los usuarios Cuando un usuario ingresa a una página web por primera vez, lo primero que hace es observar la página, identificar los colores, los logos y los botones. Buena usabilidad web Debemos brindarle la facilidad al usuario de encontrar todo lo que está buscando en la web, evitando el exceso de información, lo cual dificulta o limita el uso de la misma. Diseño gráfico de la web Brindar un diseño e información sencillos y organizados. Beneficios Mejora la experiencia, percepción y satisfacción del usuario acerca de la imagen de la marca. Con su fácil acceso, le da cierto control al usuario para que se familiarice con la página y su manejo. Conseguir más clientes y público, lo cual incrementa las ventas en sitios de comercio electrónico. Mejorar posicionamiento en los buscadores, alcanzando un mayor tráfico. Aumenta la comunicación y feedback con el usuario, generando más visitas y por ende más consumo y recomendaciones del sitio web. Un diseño usable hace que el usuario valore positivamente la web, permanezca más tiempo en ella y vuelva a visitarla. Para ello te mostramos 10 principios fundamentales para hacer una página de fácil uso. Visibilidad del estado del sistema El usuario está informado en todo momento de lo que pasa en la web, mediante indicadores de progreso, ventanas de confirmación y alerta de errores. Relación entre el sistema y el mundo real Debemos conectar con el usuario, hablándole en un lenguaje que entienda y presentando la información de manera lógica, clara y accesible. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una web para niños que plantear una web para ejecutivos. Control y libertad de usuario Debemos tener en cuenta que los usuarios cometen errores y que debemos darles la posibilidad de solucionarlo. Por ejemplo, ofreciendo la opción de volver, deshacer, la posibilidad de eliminar artículos de un carrito de la compra o el botón cancelar. Además, la solución a los errores debe ofrecerse de manera clara, sencilla y rápida, para que el usuario no se sienta frustrado. Consistencia y estándares Es necesario que el tomo, la estructura, la línea gráfica y la organización de la información sean las mismas en toda la web. Además, es recomendable usar un lenguaje formal, con la finalidad de que éste sea claro y entendible. Por ejemplo, el color verde significa aceptar, mientras que el rojo indica cancelar. El icono de una papelera sirve para eliminar algo y una flecha hacia la derecha seguir o ir a la siguiente página. Este lenguaje está preestablecido y, aunque no da margen para la originalidad, es fundamental para ofrecer una navegación cómoda. Prevenir errores Como ya hemos comentado, los usuarios cometen errores y, además de ofrecer soluciones, es importante hacer un trabajo de prevención de ellos. En un diseño usable, se previenen los errores más comunes que se detectan en la fase de diseño y testeo. Algunas estrategias para evitar errores son las funciones de autocompletar, la comprobación de los campos de formulario y los menús desplegables. Reconocer antes que recordar En una web usable, el usuario debe navegar de manera intuitiva y reconocer con facilidad su estructura y funcionamiento. Para conseguir esto, es necesario que los elementos de navegación estén siempre en el mismo lugar, que los íconos y recorridos estén claros y, por supuesto, que la información esté organizada según una estructura lógica, en un orden de arriba hacia abajo e izquierda a derecha. Flexibilidad y eficacia de uso Una web usable se adapta al tipo de usuario que la visita, ya sea alguien que entra por primera vez o alguien que la visita con frecuencia. Para los primeros, hay que establecer una clara organización del menú, elementos de orientación visibles, ventanas de ayuda y mensajes de confirmación. Para los usuarios veteranos, es importante integrar atajos o aceleradores, opciones avanzadas e incluso elementos personalizados. Diseño estético Tanto a nivel de diseño como de contenidos, debe aplicarse siempre el principio de simplicidad. Por eso, el diseñador debe tener presente los siguientes principios. Poner solo lo imprescindible Crear una interfaz limpia, sencilla y estética, que facilite la navegación y minimice el tiempo de carga. Eliminar todo lo que no aporte al objetivo final y revisar continuamente los contenidos. Ayudar al usuario a reconocer y solucionar sus errores Cuando sucede un error, es importante informar al usuario sobre lo que ha sucedido y sobre cómo puede solucionarlo con un lenguaje claro y simple. Documentación y ayuda Hemos hablado ampliamente sobre cómo guiar al usuario, evitar los errores más comunes y ayudarle a solucionar otros. Aún así, es fundamental aportar una documentación extra que complete todos los detalles sobre nuestra web en forma de manual de uso tour inicial o apartado de preguntas frecuentes. Ahora que conoces acerca de la usabilidad web, ¿estás listo para aplicarlo? ¿No quieres por están diciendo que recién un error? ¿Por qué no han llegado por otra nada? ¿Por qué no han llegado obligado a graduar la misión? ¿Por qué no han llegado a la другой? ¿Por qué no han llegado a salvadoridad web?